en México. Gracias, licenciado Fabián Llanes, presidente del COMCE. No se encuentra entre nosotros el señor José Sacal. Creo que no ha llegado, pero igual si no está, lo saludo. No estoy muy seguro si ya llegó. Desde aquí le mando un saludo, si es que no está con nosotros. David Noablan Tobán, Pastor Felipe García. Me da gusto vernos a los dos juntos. A todos ustedes, muy buenos días. En representación de la Comunidad Julia de México, yo quiero agradecer a nuestro amigo, al presidente municipal, Enrique Vargas, a él y a todo su equipo de trabajo. Pero en especial, quiero agradecerles por todo el trabajo que se realizó para que esta plaza finalmente se nombrara en memoria al señor Simón Pérez. Entiendo que no es fácil, entiendo que tuvieron que haber muchas negociaciones en el camino y nosotros como comunidad en verdad lo apreciamos, lo respetamos y estamos seguros de que será un lugar que honrará perfectamente al nombre de nuestro querido Simón Pérez. También agradecemos que se haya tomado la iniciativa de develar el gusto de nuestro muy querido Simón Pérez. Quiero aprovechar también para agradecer al embajador Jonathan Pérez. Quiero decirles que el embajador no son ya igual señor Chacán. ¡Bravo! 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 Prelimina